Durante el debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, se le hizo una pregunta a la vicepresidenta. Se le preguntó si ella apoya el aborto hasta el mes noveno, donde ella no quiso responder. Hay tan siquiera cinco estados que apoyan el aborto hasta después de 24 semanas. Como familia, cultura, latina, hispana, eso es algo muy grave. Mi pregunta es para usted. ¿Usted apoya el aborto hasta el mes noveno? ¿Usted lo apoya el sexto mes, séptimo, octavo? Yo quiero oír sus opiniones. Soy Teresa Lusk.